Adultos mayores de distintos barrios asistieron al Club de Leones de El Marañón para disfrutar de diversas actividades deportivas organizadas por la Caja de Seguro Social para conmemorar la Semana de la Tercera Edad. Nosotros los adultos mayores todos lo podemos, después que hagamos ejercicio, que este es salud, que este es prevención, así que todos lo podemos hacer. Quedemos en la casa sentados mirando televisión o metidos en el Seguro Social buscando medicamentos, que si me duelo una uña yo voy para el Seguro, aquí, haciendo ejercicio. Aquí estoy bailando despacito. Cifras de la Caja de Seguro Social revelan que a nivel nacional existen cerca de 22 mil adultos mayores que están inscritos en los programas de la Tercera Edad entre hombres y mujeres que creen en llevar una vejez saludable. Ciela Salud, Caja de Seguro Social.